Esta es la clase del 10 de febrero del 2022 para el 2 y B 13. Esto lo hago para la grabación de YouTube. ¿Por qué tu Excel está? Porque así lo configuraste. Bueno, son cosas visuales de Excel, no te preocupes. Este, chicos, por favor. Tú sabes, chica, no puede estar ahí, tienes que estar enfrente. Te presto un mouse, compañero, no funciona ese mouse. Tiene B de vuelta. Es el único mouse que tengo. Puedes descargarla. Necesito que ya tengas el archivo. Necesito que ya lo tengas. Vamos a, como lo consigas, tu archivo. No es de, compañero, ¿me pasas el archivo? Te paso mi correo. No, es tu archivo. Necesitas tener tu archivo. Vamos a iniciar. Iniciamos, abremos el que trabajamos ayer. Recuerden que todos los días se trabaja. ¿Quién no asistió ayer a virtual? ¿Quién no asistió? ¿Por qué no asistieron? No quisiste asistir, más bien. No quisiste asistir. No quisiste asistir. No quisiste asistir. Querer es poder. Ustedes asisten. Y tú. Asistan a virtual. Se pierden de la práctica y yo avanzo. Bueno, asistan a virtual, por favor. Asistan a virtual. ¿Sí? Yo sí llevo al grupo parejo. Tengo a 18 menos 2, 16 personas en virtual. ¿Sale? Los invito a asistir a virtual. Ahorita, al final, voy a pasar lista y voy a ver quién no está conectado. Ok, chicos. Vamos a iniciar. Todos ya tenemos nuestro archivo abierto. ¿Sí? Solucionaron esta parte de... Debes de acceder a Edmodo lo más pronto posible. ¿Sí? Ok. ¿Qué hicimos? Dimos formato a nuestra hoja de cálculo, a nuestro formato de Excel. ¿Sí o no, chicos? Sí. Ok. Ya le dimos formato. Le dimos formato de... Para saber en cuántas hojas se van a estar imprimiendo. Vimos cómo damos formato a celdas. Cómo damos formato a pie de página. Cómo damos formato a encabezado. ¿Sí? Ok. Vamos a iniciar con nuestra práctica realmente que se llama autorrellenar. ¿En qué consiste un autorrelleno, chicos? Se rellenan solas. Y al rellenarse solas, ¿qué me facilita a mí? Menos trabajo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Es menos trabajo para mí el estar poniendo o llenando números. Mejor que Excel lo llene solito. ¿Sí? Excel no piensa. Repite más bien. ¿Sale? Excel no piensa lo que yo quiero hacer. Pero sí repite el patrón que le estoy indicando. ¿Sí? Vamos a iniciar, chicos. No sé si lo trabajamos un poco. No recuerdo la clase pasada. Teníamos en cuenta que... Yo puedo tener un dígito o un dato. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un dato numérico y un dato de texto? El texto aparece a la izquierda y un número cualquiera, inclusive con decimales, aparece a la derecha. ¿Por qué aparece así, chicos? Dejamos el celular, por favor. Facilitar las operaciones. Facilitar las operaciones en el caso del dato matemático y del otro. Si me hablaron de virtuales, te escuché muy bajito. ¿Aquí en presencial? Porque se lee de izquierda a derecha cuando es texto, ¿sale? Solo por eso aparecen así. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a indicar un número, el que tú quieras. Un número nada más. Es el número uno. Excel no entiende que yo quiero realizar una numeración de uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacia abajo. En la columna A, no me va a entender si yo no le indico un patrón. Observa esto. Si yo agarro, observamos cómo se llama esta flechita que está completamente rellena, pero está chiquita. Lo vimos el día de ayer en formas del mouse. Se llama autorrellenar. Excel, si yo selecciono la celda, me acerco solamente a la esquina inferior derecha de la celda y lo arrastro hacia abajo. Excel entiende que quiero duplicar este número las veces que yo haya, las celdas que yo haya seleccionado. Si yo indico un patrón de uno, dos y la selecciono y me acerco a la esquina inferior derecha y las hago hacia abajo. Excel entiende que A, uno, dos, por lógica, bueno, me repite que es tres y luego cuatro y luego cinco. Y lo va rellenando de manera automática, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Dudas con eso? No. Ok. En la primera celda, del 1 al 12, por favor. Utilizando esta herramienta de Excel. ¿Sí pudiste abrir el archivo, chico? Ok. Abre un nuevo archivo en Excel. Excel, intenta repetir lo que voy haciendo. A lo mejor nada más vas a llegar a tu casa y pegarlo, ¿sale? Pero ya vas a tener la práctica prácticamente hecha. Tienes que ver el video de ayer para que hagas la práctica. Bueno, completes con esta parte de configuración de la hoja, ¿sí? Estamos poniendo el 1 y el 2, lo vuelvo a repetir, chico. Pongo el 1 y el 2, me acerco a la esquina inferior derecha de esa selección de dos celdas, ese rango de dos celdas, y lo bajo hacia, obviamente hacia abajo. Valga la redundancia. Dime. ¿Seleccionaste 1, 2? Debemos de seleccionar 1, 2, porque si nada más selecciono 1 o selecciono el 2, me duplica el 1 o me duplica el 2. ¿Perdón, en qué celda? En la primera celda. Necesito que observen esto, chicos. ¿Sale? Lo estamos guiando. Vean la pantalla, vean el monitor, bueno, los de presencial y virtual, vean el ejemplo. Dime. Estás en vista editar. Recuerda que debes de bajar este archivo. No lo estás bajando. Lo estás trabajando en... Necesito que lo descargues. ¿Ya? Por favor, no podemos entrar a WhatsApp aquí. Evítenme la pena de estos... Estamos en clase. Dime. Dime. Posiblemente en mouse. Ahí, hasta ahí. Ok. Observen bien lo que yo realizo. ¿Sale? Allá atrás también. Allá atrás. ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente. Excel me permite una orden ascendente. Ascendente, ¿qué es lo que acabamos de hacer? De arriba, de uno hacia el número mayor. También me permite el orden descendente. Dime, chico. Debes de seleccionar ambas casillas. Uno y dos. Y después, cuando tengas ambas casillas, lo... Pon la casilla. Pon el dos. Selecciona ambas casillas. No, 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 no. A ver. No te impacientes. Seleccionas ambas casillas así. Si tú tienes seleccionada una y te acercas a este, ¿qué haces? Borras o reemplazas los datos. Entonces, seleccionas ambas. Seleccionas ambas casillas de esquinita. Y bajas. Uno, dos. Seleccionas ambas. Y bajas. ¿Te gustó? Ya, chicos. ¿Dónde está? El uno y el dos lo acabo de hacer. No estás en la clase. Guarda tus celulares en tu mochila, por favor. Ya, chicos. Excel me permite el orden ascendente del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También me permite el orden descendente. Vamos a hacer lo contrario, yendo del cien al noventa y nueve. Vamos a describir en esta casilla cien. En la siguiente vamos a poner noventa y nueve. ¿Cuál es el patrón que le estoy indicando a Excel? Una descendencia de cuánto en cuánto. De uno en uno. Ok. Puedo hacer la descendencia de uno en uno, de diez en diez, de veinte en veinte, de veintiuno en veintiuno, lo que yo le indique, ¿sale? Por favor, vamos a aplicar cualquier descendencia, cualquier número hacia abajo, ¿sale? Indica ese patrón. Solamente necesitas que indicar dos, lo seleccionas. Recuerden, lo debes de seleccionar. Ambas casillas deben de estar seleccionadas, chicos. Estas dos casillas deben de estar seleccionadas. Te acercas a la esquina inferior derecha y arrastras hacia abajo, ¿sale? Te enseño un truco de magia, chicos. Con un doble clic, observa qué pasa. Uno, dos, ahí está. ¿Qué pasó? Sin arrastrar, ¿hasta dónde, chicos? ¿No? Observa esta, observa esta columna. Lo llevó hasta el nivel de la columna inmediata próxima anterior. Inmediata anterior más. ¿Sí? Si la otra hubiera estado... Si hubiéramos, vamos a hacer ese ejercicio, ¿qué pasa si esto no lo tengo? ¿Qué pasaría, chicos? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta acá abajo o hasta aquí? Hasta el nueve. Con doble clic. Recuerda que debes de tener seleccionadas ambas casillas. Las dos. ¿Sí? Ok. Vamos en el siguiente. Vamos a poner un número... Bueno, aquí debe de llegar hasta acá. ¿Sale? El siguiente. Vamos a poner una descendencia, la que tú quieras, con decimales. 55.56. 55.30. Va haciendo poco, porque estamos con decimales, ¿no? Se va haciendo más chico con decimales. Esto puede aplicarse igual, haciendo una numeración de menor a mayor, o de mayor a menor, como lo estamos aplicando. Solito se está realizando. Exacto. Solamente con los primeros dos. ¿Qué pasa si solamente tengo uno? Se duplica ese número, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría aquí? Se duplica con doble clic. ¿Sale? ¿Duras con eso? ¿Qué pasaría si... Por aquí escuché algo. ¿Qué pasaría si me iban a preguntar? ¿No? Ok. Día, ¿qué día es hoy, chicos? Día, lunes, martes. Jueves. Jueves. ¿Qué pasa si hago esto mismo hacia abajo? ¿Sale viernes? Ah, no, se copia, se copia. ¿Se copia? Sí, sí, se copia. Sale viernes, sábado, domingo. Por favor. ¿Por qué? Porque identifica el día. Identifica el día. Si yo quiero que se duplique jueves, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos jueves. Entonces, le estoy indicando un patrón que es jueves, jueves, jueves. ¿Cuál sería el siguiente dato? Jueves. ¿Sale? Vamos a dejar el primer dato jueves sencillo. ¿Cómo lo estoy aplicando? Chicos, lo estoy aplicando con doble clic. ¿Sí? Sí, chica, ¿vas conmigo ya? Ok. ¿Allá atrás van conmigo? Acá, chicos de la puerta. Acá atrás. ¿Todo bien? ¿Virtual todo bien? Todo bien. Ok, vamos al siguiente. ¿Mes? ¿Qué mes estamos? Febrero. ¿Qué pasará con mes? Febrero, febrero, febrero o febrero, marzo, abril. Febrero. Febrero, marzo, abril. ¿Sí? Recuerda que lo estoy aplicando con doble clic. Tú lo puedes aplicar con doble clic o arrastrando las ventanas. ¿Sí? ¿Ya has dejado así? Ok, la fecha del día de hoy estamos a 10 de 02 del 2022. Dime. Porque cuando quiero copiar los números, copiar los dos. Si no, van. Está seleccionando dos dígitos. Pero no estás indicando, no estás indicando un patrón. Estás indicando el mismo número. Si tú pones 55.32, ya estás indicando un patrón diferente. Esto lo seleccionas y observa cómo todos los números cambiaron. Recuerden que debemos de aplicar un patrón para números. A menos de que queramos repitar ese número, lo debemos de poner de manera sencilla y lo arrastramos para aplicarlo. ¿Sale? ¿Qué hacemos con números? Aplicamos un patrón. De dos o hasta tres o cuatro. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Preguntas? No. Ok. En fecha, la fecha ya la aplicamos. Ponemos la fecha de hoy. Lo identifica de manera automática que es una fecha. ¿Qué va a pasar si yo bajo esta fecha? ¿Qué va a pasar si yo bajo esta fecha? Ok, vamos a acercar esto al 28 para que lo observen. 28 de, vamos a ponerlo 27 para que veamos el cambio. 27 de febrero, va a ir 28. Después, 29 de febrero, no es bisiesto. No. ¿Observan cómo fue ese cambio? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Estamos con 27, 28 y aquí cambia de mes. Observa. ¿Sí? ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 de marzo. ¿Qué creen que pase con año? 27 de 12 del 2022. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Cambió el mes y cambió, aquí está el mes y el año. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Dudas con eso? Ok. ¿Hora? ¿Qué hora es ahorita? Dime, dime. Dime en virtual. ¿Cómo, o sea, solamente se puede, así como una, o sea, como lo puse anteriormente en la del mes y está febrero, marzo, abril, no se puede cambiar? El formato de la fecha la podemos cambiar, pero no es una práctica de cambio de formato de fechas. Podríamos poner, no es que, bueno, déjenme ver, 27 de feo. Hay que ver el cambio de, este, de hecho sí vamos a hacer una práctica de ver todas estas, este, opciones de fecha. No cabe, observa qué pasa, chico. ¿Sí? Pero no vamos a hacer, este, bueno, todavía no te lo explico para no revolvernos. Sí vamos a hacer una práctica sobre cómo configurar números y fechas en la, en Excel. Esa era tu pregunta, ¿no? Nada, bueno, algo así, pero sí, mi pregunta era que sí podía hacer lo que yo pensaba, pero ya me dijo que sí. Ok. Va a la siguiente, chicos. ¿Hora qué hora tienen exactamente ahorita? 6.33. Aquí va a cambiar solamente la hora. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero que cambien los minutos? ¿Cómo que te volvió a dar la? O sea, sí, pero no. ¿Le da? O sea, se podría decir que pusimos las 6 de la mañana, ¿no? Tendríamos que haber puesto el 16 para que nos vayan. Bueno, hay que manejar horas de 24, bueno, el horario con 24 horas. Sale nada más sería ese detalle, manejar hora de 24 horas. También se puede configurar. ¿Dudas? 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 Acá atrás. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero, o qué debo de hacer si yo quiero que mi hora vaya sumando un minuto en esta selección? Yo no quiero que me aumente una hora y una hora y una hora. Yo quiero que me aumente un minuto. Debemos de indicarle un patrón de aumento de un minuto. ¿Sí? ¿Cómo es? 6. 6, 34. ¿Qué pasa si yo quiero que me guste? ¿Qué pasa si yo quiero que me guste? ¿Qué pasa si yo quiero que me guste? ¿Qué está haciendo Excel? Excel está repitiendo mi patrón. Etiqueta lineal Vamos a hacer un ejemplo Vamos a poner Lunita Lunota Otro apelativo de luna Luneta Ok, con eso son suficientes ¿Aquí qué está pasando, chicos? ¿Cuántas letras tienen en común? Lu N ¿Cuántas letras tienen en común? Tres Si yo quiero autorrellenar rápido L, U, N No tengo una opción Pero yo puedo poner I Y observa cómo me sugiere poner TA Yo pongo O Y me sugiere poner TA Yo pongo E E Y me sugiere poner TA Si yo estoy rellenando con un patrón de matutino, vespertino Matutino Vespertino Ya le indiqué el patrón Con una M Pongo matutino Enter aplico Con una V nada más Aplico vespertino ¿Sí? ¿No cuenta con la columna? ¿No cuenta con toda la hoja? Solamente con esa Solamente con la columna No aplica en horizontal No aplica en sobrefila Solamente aplica en etiqueta lineal ¿Sí? ¿Dudas con esto? Ok Vayan rellenando matutino o vespertino de manera rápida Sin aplicar patrón LU, LV Las primeras dos las deben de escribir Las primeras dos sí las deben de escribir Las demás espero que escribas nada más M o nada más V Matutino, matutino, vespertino, matutino, vespertino, matutino, vespertino ¿Solo funciona en esa columna? Solamente funciona en esa columna ¿Sí chicos? Sí, profesor ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, habíamos dicho que también podemos aplicar en texto ¿No? El texto es muy sencillo Yo puedo poner un nombre Puedo poner un objeto Incluso texto Combinado con números M1 M2 ¿Cuál sería el siguiente? M3 M3 M4 M5 ¿Sí? ¿Dudas con eso? Bueno Nos vamos al siguiente chicos Series numéricas Vamos a irnos más rápido porque debemos de terminar esta práctica Ya son, faltan 20 minutos Vamos a hacer de uno en uno 129 También la selección la puedo Bueno, este autorrellenado lo puedo hacer horizontal Sobre filas Yo debo de aplicar el patrón El dígito 1 más el dígito 2 Y aplicarlo sobre la celda Sobre las demás celdas En horizontal ¿Sí? Lo puedo aplicar en aumento O en... Con cualquier patrón, ¿eh? Por ejemplo, de 5 en 5 75 70 Y lo selecciono Noten que aquí no sirve el doble clic Porque el doble clic me lo aplica hacia abajo ¿Sí? También yo puedo poner este... Que aumente con más números de 70 Y aunque yo lo selecciono aquí Si yo aplico el doble clic no me hace nada Yo necesito que seleccionar la esquina inferior derecha Y aplicarlo a la derecha ¿Sale? O también puedo aplicar dos... No, todavía no... Eso Vamos a aplicar dos selecciones Ya sea en aumento o... De 4 en 4 Aquí puedes hacer la numeración que tú quieras ¿Sale, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿No me entendiste? Estamos haciendo lo mismo Solamente que en vez de que sea vertical Va a ser en horizontal Vas a poner... Este dígito ya estaba El 24, ¿sale? Ya está el 24 Vas a indicar el patrón a la derecha No hacia abajo Va a ser a la derecha Ponemos 45 Entonces aquí selecciono estos dos Y lo arrastro... En vez de arrastrarlo hacia abajo Lo arrastro a la derecha Y observa de manera automática que se está rellenando ¿Sale? ¿Ya? Sugiéreme otras tres... Otros tres patrones en las demás Ya sea... Vas a hacer dos aumentos y dos en disminución ¿Sí? Profe, salió a preguntar Dime Si tenemos que poner la que se expuso o... No, puedes poner la... Puedes poner cualquiera También en serie cronológica En marzo A la derecha Se aplicaría marzo, abril, mayo, junio, julio ¿Sí? Dime ¿No te sale de qué? Debes de moverlo Posiblemente están fallando los dos Ese podría ser... A ver, seleccionalo Selecciona las dos... Deja de oprimir el click Y ahora te acercas esquina inferior derecha De esa selección No, no, no De... ¿Puedes poner el mouse? Ahí está Ya no tienes seleccionado Ya no tienes seleccionado Te acercas a esta esquinita Y no aumentas ¿Sale? Recuerden Tienen que tener primero seleccionado Después No dan... La esquina inferior derecha Y a partir de ahí Arrastran o jalan la selección Para aplicarla en horizontal ¿Sí? Profe, se fue... ¿De qué? De dos en dos meses Debes de aplicar el patrón Ajá Se puede aplicar el patrón Como tú lo quieras Siempre y cuando Lo indiques ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te lo aplicó? Vamos al siguiente chicos Igual domingo Lo selecciono No tengo Oprimido Le doy click Y lo aumento A la derecha ¿Sale? La fecha También la aumento A la derecha ¿Qué está pasando con la fecha? Ya me va aumentando Un día a la vez De igual manera Yo puedo cambiarle El patrón Que sea Primero de marzo Primero de Primero Del 04 Del 2022 ¿Qué va a pasar aquí chicos? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a cambiar Por mes? Va a cambiar Por mes ¿Aquí qué va a cambiar? La hora ¿No? Serie lineal Por favor chicos Este se nos pasó Darle formato El día de ayer Primero lo seleccionas Seleccionas la línea Hasta donde tenemos la hoja Después le das Aquí en menú de inicio Combinar y centrar Para que te lo combine Y centre Selecciona Serie cronológica Le das doble click Para que te aplique El estilo de celda En la parte de abajo ¿Sale? Doble click En la brochita Y aplicas la selección En la celda Chicos que no Entraron ayer Tienen que ver El video de ayer ¿Entraste ayer? El de serie cronológica Puede ser Autorelleno rápido Le das doble click Y aplicas En serie lineal ¿Sale? Aquí que va a pasar Pieza 5 ¿Qué pieza seguiría? Aquí no necesito Que indicarle Un patrón De manera automática Me lo va numerando ¿Si? Práctica 3 ¿Qué sigue? La práctica 4 La práctica 4 Incluso yo puedo darle Un patrón De cada dos prácticas Práctica 5 Sería la siguiente práctica Chicos Y la siguiente ¿Y la última práctica ¿Cuál va a ser? 19 ¿Si? ¿Si chicos? Allá atrás ¿Si? Ok ¿Puedo? Puedo Lleno De más de una Sola O de más De una Sola Columna Estoy seleccionando Las celdas A43 Y A47 44 Perdón 43 Y 44 La selecciono Tengo ambas Seleccionadas Recuerda Si la selecciono Aparece Un marquito De color verdecito O tal vez De otro color Dependiendo Si se configura De diferente manera El Excel Pero tengo el marquito Me acerco A la esquina Inferior derecha De esa selección Y lo extiendo ¿Qué va a pasar chicos? Ambas Filas Me van A ir Autorrellenando Al mismo tiempo ¿Si chicos? ¿Si? ¿Virtual? ¿Si? Si Ok Se le traba un poco Pero si se le entiende ¿Se me traba? Se me hace raro Porque estoy conectado Si su audio Y su audio Yo perdón Se me hace Se me hace raro Porque estoy conectado Por Este Por Ethernet Entonces Bueno Vamos a seguir Dime Ok Aquí tengo que tener Seleccionada Ambas Celdas Ya las tiene Seleccionadas Observa Yo no tengo Yo no doy click Ya las tengo Seleccionadas Ahora Doy click Aquí en la Esquinita Y observa Cómo va Creciendo La selección En cuanto a las celdas En horizontal Hasta el final Y de manera automática Todas Se me aplican ¿Si? Todas Son autorellenadas De manera automática ¿Si? ¿Si? Ok Este relleno rápido Habrá veces Chicos Les comento Los dos casos Habrá veces Que aquí Tengas que poner Hernández El objetivo Separar este nombre Este nombre Está en una sola celda Observamos Hernández López Adrián Está en una sola celda Mi objetivo Es separar Apellido paterno Materno Y nombre De manera rápida Lo puedo hacer Uno por uno Pero me voy a tardar Hay dos formas Que posiblemente Dependiendo el sistema O cómo esté configurado Puede funcionar Te explico uno Y si no Te explico el otro De hecho te explico los dos Hernández Aquí hay que tener cuidado Hernández lleva Acento en la A Hay que respetarlo Me cambio de celda Y pongo López Con acento en la O Y Adrián Con mayúsculas Todo con mayúsculas ¿Sale? Lo selecciono Selecciono Lo que acabo de escribir Por favor todos Pónganme atención Antes de que lo hagan Chicos hasta atrás Lo selecciono Puse los nombres Tal cual están Escritos En la celda A49 Lo selecciono Clic derecho Clic derecho En la esquina Usualmente hacemos esto Y qué pasa Duplica el nombre Pero vamos a darle Clic derecho No No me está dejando Entonces chicos Por favor Vamos a duplicar Vamos a Este Hernández López Lo vamos a pasar A un combinar Y centrar Todos los nombres Combinar y centrar Son tres celdas Chicos Todos los nombres En combinar Y centrar Una por una Chicos Eso sí No lo podemos cambiar Todos los nombres Combina y centra Ya lo estuvimos trabajando La clase pasada Combinar y centrar Seleccionas Primero En el menú De inicio Por favor Observa Que estés En el menú De inicio Y pones Combinar Y centrar Sale De esta manera Seleccionas Clic derecho Dime Lo vamos a tener Que hacer Una por una Sale Hernández López Clic derecho Para aumentar Y le damos Relleno Rápido Sale Estamos arrastrando Con clic derecho Y le elegimos Formato Recuerda Que debes De tener Todo con Combinar Y centrar Sale Ya chicos No No Con clic derecho Por favor Esta selección Es con clic derecho Y le vamos a poner Relleno rápido Clic derecho Selecciono Clic derecho Amplio Relleno rápido ¿Qué pasó chicos? Clic derecho Formato rápido Clic derecho Formato rápido ¿Qué pasó chicos? Se reinaron Pero hay que tener Cuidado con esta selección Si una persona Si una persona Como Bárcenas Guevara Flavio Alberto Tiene dos nombres Con clic derecho Bueno Les termino Si Bárcenas Si alguien Tiene dos Dos nombres Sale Clic derecho Amplio Hay que combinar Estas celdas Les dije Combinar Y centrar Combinar Y centrar Todas las celdas Deben de estar Combinadas Y centradas Una vez que las tienes Las aplicas Clic derecho No Dale Escape Bueno Selecciona Hernández Clic derecho Amplialo Suéltalo No No te están dejando A ver Espérame Tu mouse De todas están Clic derecho Relleno rápido Seleccionas Esta Clic derecho Ve Que clic Estoy dando Lo estoy manteniendo Sigo Teniendo El clic derecho Relleno rápido Este ya lo puedo dar Con clic izquierdo Sale Clic derecho Relleno rápido Viste Con clic derecho Arrastras Primero Debes de combinar Estas Combinalas Combinar Y centrar Debes de hacer Todo esto Con cada una Cuando termines Me avisas Acá Mede de hacer Las Tienen Sí Gracias. ¿A qué hora saliste? ¿Sí? Bueno. Vamos a la siguiente. Debe ser falla del mouse. Ah, bueno, les expliqué. Gustavo Jonathan solamente va a aplicar el... Johan, perdón. Solamente va a aplicar el segundo nombre. Si una persona tiene dos nombres, ¿sale? Tendrías que corregirlo manualmente. Tendrías que... Tendrías... Ahí ya sería un trabajo de cambiarlo. Hay la forma, pero es aplicar una fórmula. ¿Sí? Sí hay la forma, pero ya sería mediante una fórmula. Pero ahorita estamos haciendo autorrelleno rápido. ¿Sale? El último, vamos a aplicar lo mismo, pero ahora los nombres están separados y los vamos a juntar. Hay que observar mayúsculas, minúsculas y acentos del primer nombre. Diego, Misael, Morquecho, González, acento en la... ¿Sale? Lo selecciono, clic derecho hacia abajo. Aplicar relleno rápido. Y ya me los combinó, chicos. Bueno. Dime. A ver. ¿Qué estás haciendo? Clic derecho. Ah, era con el C. Clic derecho. Ahí está. Clic derecho. Hacia abajo. ¿Qué pasó? No sé. A ver. ¿Qué pasa? ¿El mouse falla? Sí. Segura. Ay. Aquí falló porque no tengo... No tengo... Ahí está. Clic derecho. Ahora, clic izquierdo. Ah, sí. ¿Sale, chicos? Guarden y... Les explico rápido la forma de entregar. No me vas a entregar este archivo porque este archivo, si te das cuenta, contiene varias... varias libretas. Estas van a ser las siguientes prácticas. ¿Qué voy a hacer, chicos? Les explico rápido. Clic derecho. Clic derecho sobre la hoja. Acá abajo me voy a la primera hoja de autorellenado. ¿Sí? Clic derecho. Mover o copiar. Me va a aparecer qué página quieres mover o copiar. Autorelleno. Aceptar. Abro una nueva página. Ah, aquí me faltó darle crear una copia. ¿Sale? Crear una copia aquí en la parte de abajo. Chicos, ¿no nos da tiempo esto? Se los explico en la próxima clase. ¿Sale? Sí, se va a mover el tiempo de entrega. ¿Sale, chicos? Este, ya son las siete. Guarden y envíense este archivo. Dime. Es este. Recuerda que todas estas, ya tienes la E, la F, pero todo este texto está en la D. Clic derecho y hacia abajo. Formato rápido. En su archivo, mándenselo y eso es lo que nos va a hacer por hoy, chicos. Apaguen la computadora. Chicos, apaguen la computadora. Mouse y mousepad va en la parte de arriba. El día de hoy no se pasará lista, chicos. Nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Sale? Su silla. A ver, chicos, ¿quién estaba? El mousepad va. Apáguenme su computadora. La computadora de al lado no la están ocupando y la ven prendida. Por favor, apáguenla. No. Apáguenme su computadora.